bueno estamos acá en la ciudad de bogotá para otro capítulo de nada está escrito gente los que están escuchando ese capítulo sepan que tengo una gripa monumental entonces voy a estar hablando poquito el señor que tengo a mi lado va a estar tomando el control el es oblivion's mighty trash perro bienvenido al show te lo dije antes de empezar a grabar y se la maricada es a spotify rap al día de hoy es que lo que va el 2023 saliste de número uno pero le estaba dando duro a tus temas felicitaciones y no mil gracias que chinga con la moral de la gente la moral tuya la moral de todos los piros que me escriben y me dicen que chinga lo suyo y amén amén no muchísimas gracias por tenerme acá que chinga despacio se necesitan más espacios así en la escena manito sin vagón pero no las puertas gracias a ti bueno a veces escucho tu música y no pues no puedo creer la edad que tienes para si suele yendo por ahí y el rap o pues la cultura del hip hop en general llegó hace relativamente poco a tu vida pero te obsesionó y te enfermo de una manera absurda háblame eso donde dónde viene la vaina no mano pues es que todo empezó porque un parcero me empezó a mostrar la escena local de mi ciudad yo que por allá por el 2018 finales me empezó a mostrar ese marica los temas de manzanas a la vuelta y todo lo que ya es considerado como clásico después de la del rap de medellín yo que hizo todo el recorrido así agarradito de la mano si ese marica fue el que me lo mostró y yo uy pa eso suena muy chinga porque hasta el momento yo solo escuchaba trap y trap y trap 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 y llegó ese marica con 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 manzanas a la vuelta fue lo primero que escuché y ese marica me lo mostró y yo papi que es esta chinga y empecé pues obviamente escuchar todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo hasta que obviamente me empecé a querer indagar más en la vuelta si me entiendes o sea yo decía como que no marica pues tengo que escuchar a los piros que 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 hay detrás de todo eso niño no hay en compas y conocí como el rap local huevón y me pareció una re chimba y ahí en qué momento dices tú como bueno si esos maricas lo hacen yo también lo puedo hacer me a ni siquiera fue como una cuestión de así estos piros lo hacen lo puedo hacer yo sino como que no sé escuchar rap en mí en mi parlache huevón me movió tanto por dentro que yo como que pues que yo simplemente como no yo quiero hacer algo así bueno yo quiero hacer una vuelta así parecida huevón entonces como que entonces como que yo simplemente quise como que empezar a escribir mis cosas porque es que pero pues es que eso no tiene mayor mayor pues como lío sino que es perro que exprese lo que usted siente papi como usted sabe expresarlo como usted ha aprendido a hablar durante toda la vida y eso me parece lo chimba porque si la gente está acostumbrada pues escuchar el rap en inglés rap de los 90 big y tupac bueno chimba si yo que mi respeto es mil veces y sus temas papi pues son gran inspiración pero marica eso es otra vuelta cuando uno escucha un piro armar esos juegos de palabras y armar esas y decirlo como desde acá también como uno lo lleva escuchando toda la vida y para eso es una chimba huevón verse representado en un tema y que suena a tu barrio que suena a tu calle perro y que y que sea una vaina que venga a un lugar honesto yo creo que esa es poco la impresión que que me da la música tuya que es muy honesta para si ni siquiera es a lo que suena el rap paisa sino es lo que suena oblivion y ya está y eso es bueno sí porque es que es que es que a ver yo no hablo pues de cosas que yo no digo si yo que pues o sea ya que a la gente le encanta pues como escuchar esa vuelta de ser real y todo eso perro pues nada ya yo con el hecho de yo no estar contando cosas que yo no he vivido yo ya soy pues real y más real que varía gente que canta un montón de cosas y entonces va uno y y conoce un parcerito de ellos y les cuenta no es marica no es así ese marica no es así entonces para no yo tengo la conciencia la conciencia tranquila de que yo estoy diciendo cosas que yo todos los días de mi vida y que en ella son vueltas que la gente sabe pues la gente la gente sentido lo mismo que yo yo estoy seguro de eso por eso a la gente le soya tanto la vuelta creo yo pero no sé yo siento que dentro de todo lo que estaba pasando con el rap colombiano los últimos que diez años para acá una pausa hubo como un momento en los últimos años donde no sé no se escuchó como nada fresco que estuviese llegando al panorama y de la nada perro llegas tú con tus temas por ahí 2020 empiezas a cerrar el parche todo el mundo qué puta está pasando quién es ese man de dónde salió y marica lebrón james en el 2002 pero eres buen bayamba así toda la expectativa escucho todo el mundo esperando que el man lance algo para verlo te han dicho el chosen one el elegido o sea que esta mierda como eso como resuena en tu cabeza eso te mueve a ti los pies o simplemente no escuchas esas palabras y no lo tuyo y claro pues es que yo he aprendido a poner por encima lo bueno de lo malo sí o qué entonces cada que alguien me dice un comentario chimba como un apoyo y y pues gente diciendo que qué chimba lo que hago yo niño yo eso lo tomo yo eso todo el tiempo lo recuerdo y lo tengo en la cabeza y eso me sirve niño como para mejorar todo hueón entonces perro por ejemplo ese comentario en específico a mí me parece ya o sea niño no que locura pues yo no sé se lo juro que yo no empecé pues como con con ánimos de nada realmente yo sólo quería sacar temas pero yo quería sacar temas porque lo sentía como una necesidad si me entiendes porque para mí el rap perro me ha sacado de unas me ha sacado de unas aletas papi así que yo de bueno me quería pegar un tiro ahora me es como estar en un lugar muy oscuro y escribiendo en la libreta lentamente como que vas vas enfrentando esos demonios y no sabe que ni siquiera es porque el rap me haya sacado de eso por yo escribirlo sino por escucharlo a mí yo sentí la necesidad de yo es ser rap y yo escribir lo que escribo y hacer pero esta música tan y cueputa por el hecho de que yo cuando lo escuché pero lo escuché en un momento niño en el que no me sentía pues no me sentía parte de nada hueón pues sentía que yo no no existía perro como en en el estatus quo normal pero yo no sé sentía que está en un limbo hueón como que yo no sé dónde soy yo con quién parche yo que me gusta que me representa que no sé literal que eso quién soy y perro y escuché los piros de acá y después escuché los piros de eeuu y después escuché los piros de españa y todo el tiempo fue como marica no es que esto es que esto es la vuelta no que chimba hueón pues o sea yo duré años sin saber que que tú lo tuve todavía a mí a mi disposición pero sí porque es que los porque los primos papi los primos escuchaban mucho rap los primos escuchaban mucho rap y yo siempre lo escuchaba y yo desde siempre me gustó perro pero nunca dije como que no sé no los latinos parce los primos lo construyen a uno como que uno crece en lo que los primos le ponen papi literal qué te ponían tus primos no los primos como tal a mí no llegaban y me decían ay qué chimba de tema pero uno cuando llegaba a la casa de la abuela ahí están los primos y los primos se están poniendo puros dos mileros clásicos hueón el 50 al nelly toda esa mierda yo uff y la vuelta sonaba y te gustaba pero ahí todavía no habías enganchado del todo claro no y después empezaron a poner cañadora después empezaron a poner a la lea ramírez a toda la banda papi de los clásicos de colombia manito y de medellín hueón y yo me decía qué chimba esos piros rapiando en español qué chimba pero y ahora que ya estás montado en tu carrera artística ya estás conceptualizando tus proyectos escribiendo tus temas ha sentido que ese problema de identidad que tenías de pelado ya se ha sanado como que ya dice fue puta eso es oblivion eso soy yo papi claro claro niño no yo lo siento completamente porque es que yo conocí el rap perro y yo de buena me volví un nerdo y fue puta yo todo el tiempo estaba escuchando escuchando y buscando las referencias y quien produjo esta chimbada y de todo yo siempre estaba buscando pues como informarme acerca de eso más allá de solo escuchar la música y más allá de solo apreciar la letra siempre quise como buscar más allá y quise conocer a todos esos piros que llevo escuchando jam y cómo llega el beat making a tu vida porque si notado que muchos de los beats sobre los que te subes son tuyos también yo que si la gran mayoría ok quién es el beat maker más beat maker de todos los beat makers el beat maker más beat maker de todos los beat makers mano pues que lo dices en un tema si o que si eso es una referencia un parecerito mío aunque mi parecerito el nada será para el nada crimen crime belén en la casa nea si ese marica pues marica me parece un beat maker el hijo de puta el hijo de puta pero para mí el más beat maker de todos los beat makers va así desde siempre yo creo que ha sido el hijo de puta hauk papi no niño hauk ese marica hauk de mob deep papi no ese perro hijo de puta o sea desde que ese marica ya ha hecho su wands para tu perdón earth papi toda esa mierda no mano ya o sea eso solo consagra como el mejor beat maker del mundo que dices padre crees el beat maker más beat maker de todos beat makers el de la jay de la jay de la inmediata perro para mí nadie me está preguntando pero di alchemist que y madre y madre y madre increíble también padre y háblame de tu relación con el básquet porque una de las cosas que primera me primero me enganchó de tu música es que referencia mucho la nba el tema de chas también como eso cuando llegó a tu vida nea pues a ver yo a mí los cuchos me metieron a jugar fútbol por allá como a los seis años y nea pues los cuchos siempre se ríen cuando me hablan de eso porque me dicen como que vea usted solamente corría detrás de cinco de puta balón y no hacía nada y yo y quieto de buena entonces claro yo me salí de fútbol después fui a tecondo y en tecondo duré dos meses porque no me gustó que me cascaran así yo todo chinguita me pegaba en mero puño ahora te hacía y yo no quiero ir y cuando no pasó nada y ya después baloncesto baloncesto el cucho me regaló una pelota de baloncesto sí y yo jugando y es que y que entras a entrenar la vuelta como entras a entrenar y sisas entrené papi en el equipo de la universidad de antioquia en el semillero pues como que era para aprender pues claro si hay varios bastante rato de como casi toda mi niñez y entrando a mi puerta estaba ahí y ya adolescente que le perdiste el gusto a la vuelta y ya adolescente ya después de que ya conociste la varetica puede ser puede ser no mentiras vea ya desde adolescente pues como que yo ya como que me gustaba mucho el baloncesto me gusta mucho verlo y me gusta jugarlo de parche pero ya cuando me empezaban a poner a competir y vueltas así yo era como que pereza niño pues como que me gusta el básquet jugarlo pana como por amor pero no me gusta casi competir entonces pero así como competir pues como en ligas y vueltas así no y ya te trajo un regalito de la nba y ya este es un juguetico es un coleccionable ya que estilo esto este es un jugador de los 2000 que se llamaba stefan marbury y el man viene así original de los knicks con su baloncito y trin para que lo pongas así en en tu estudio donde sea que está haciendo musiquita pero pídate los detalles de este man o sea el balón es así re hijo de puta pídate como así es para ti hermano no es en serio bien recuerdito de que estuviese en el show a los que están escuchando esto en spotify vayan a mi canal de youtube nada está escrito lucho claud para que vean el regalito que estamos dando acá el oblivion pero ese jugador es especial porque cuando ese man estaba en la universidad y lo ficharon en la nba lo cogió and one conoces and one los del básquet callejero and one and one and one es la liga de básquet callejero más hijo de puta y estaba hot sauce y profesor a los manes que hacían así truco el lector si es un colector todo eso es and one y and one un día dice como para meterle a su campaña de marketing vamos a patrocinar jugadores de la nba y al primero que firman es a este marica stefan marbury que era la estrella más cerda desde los knicks desde la universidad y en el primer partido del man con esos zapatos con esos and one el marica se tuerce el tobillo y and one queda en quiebra porque en o sea como en televisión nacional el mantenía puestos los tenis se le fue el tobillo se le fractura y and one se fue a la mierda y esa es la historia de ese muñeco pero este man era una nea para jugar tienes que pillarte los highlights uy que yo este maricano lo conocía stefan marbury pero yo tengo varios de esos eso es como solo tú y conoces a hazlo pablito claro hazlo pablito tiene al amar o domi también se lo regalé yo son unos muñequitos que yo tengo pero cuando conozco gente que le gusta el básquet y y hace música y tal les regaló su muñequito de la nba y esa que ella es de que ella es no que iba puta regalo lucho pero no la rebuena espero lo cuides hoy claro papito háblame ya continuando con la conversación algo muy un poquito de messie acaba de salir el proyecto gracias ahí te comenté en instagram me encantó para ser tremendos bits felicitaciones el arte está hermosísimo por allí está el don teo por allí está el don teo messie otro monsieur messie messie no pues dígale como quieran monsieur monsieur como sea como sea del proyecto hace cuánto venías cocinando eso cuáles son las influencias papi desde hace cuánto veníamos escuché pues como caminando nos esa vuelta como es de diciembre porque como es de diciembre más o menos más o menos hemos venido como caminando nos esa mierda y perro no pues de influencias así referencias que hayamos somos como para el sonido y así mano no todo lo que es como ese sonido así como nuevo de al que me está así como super drum les parece como todo el como muy elegante si o que como todo ese tipo de cosas obvio y transformiendo caviar así lo describe estoy el olor y el material si pasa lo que en vez de comer caviar como chocorramo y aportar y si queríamos adaptar niño como ese sonido tan chimba como tan fresco tan soulful como como el parlache huevón es que es lo que queremos hacer es que hay mucho rap huevón sea la gente que apenas está metiendo en el rap no sabe la cantidad de rap que hay eso solamente se descubre escuchando y buscando informando sin vueltas y no hay mucho rap y qué chimba que todos escuchar a papi así como estamos hablando dos y yo hermano y tú tienes pues tienes 20 arrancaste esta carrera muy joven en algún momento considera hacer otra mierda mano pues a ver yo así como pensando seriamente en rapear desde 2019 en 11 en 11 antes de salir del colegio yo era como y papi fue puta no es que chimba rapear que chimba rapear pero a la vez yo tenía una afición muchísimo por la psicología entonces yo era como no pero pues voy a estudiar psicología y yo me metí a psicología 2020 entré a la universidad y duré cuatro semestres la verdad es que claro 2020 primer semestre duré dos meses en presencial porque cayó la pandemia papi claro entonces yo fue como no papi que gonorrea estudiar que gonorrea todo yo estaba desmotivado güey yo estaba desmotivado y papi pero ella estás haciendo temas ahí está haciendo beats apenas estaba puliéndome en los beats y había escrito dos letras pero las había borrado porque decía no es esta una gonorrea entonces la fue un rey ese y mano así en 2020 por ahí más o menos marzo o principios que cayó la pues que cayó la cuarentena yo estaba como hijo de puta que pereza tintín tintín y yo me ponía a escribir tintín tiene empezado a escribir pam 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 y empecé a terminar un tema que yo había empezado a escribir cuando entré a la u y ahí yo como que en mitad de una clase que no estaba prestando la atención lo alcancé a escribir tan 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 como en abril lo terminé de escribir y yo eso suena muy bueno te gustó es la primera vez que yo decía como eso está chimba güey pues porque yo me comparaba bastante con las vueltas que a mí me gustaban sí o qué y yo me comparaba no porque le estuviera envidia sino porque al contrario yo decía que chimba sonar como esos piro midiendo los skills que chimba sonar como esos gonorrea si yo hice eso y yo dije menos eso es lo que más se acerca a lo que a mí me gusta eso es un avance el hijo de puta porque me suena a chimba entonces vamos a hacerlo vamos a terminarlo yo tenía un beat por ahí que el primer beat que me pareció chimba que hice también como usted está chimba monta lo acá papi si un día como que miércoles a las dos de la mañana papi me encerré me encerré en ese closet niño con el trabajo en el clóset de tu casa si esas con ese hijo de puta portátil viejo que tenía los tífonos del celuco papi enviciado tin 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 me metí empecé a grabar tan 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 hasta que no la sacaron una toma y ya tin me pareció chimba que la saqué tin melo y yo uff melo esta fue tin salí del closet le subí par de par de volúmenes y al otro día llegué y la saqué y yo saqué un tema lo sacaste a sí mismo que soundcloud neas si en youtube como que en youtube ni siquiera en soundcloud creo que en soundcloud también lo monté ok y yo en soundcloud en youtube ey bueno nuevo tema de bueno no puse ey saqué un tema mi primer tema y ya la gente sabía que rapiadas como los parceros cercanos si porque es que yo antes de eso había hecho una vuelta que se llama 16 en cuarentena pues que era como un tren que hubo como entre los raperos latinoamericanos y en general de habla hispana pues que era hacer 16 barras rapeando en la casa ok si ok hashtag 16 en cuarentena y yo viví un montón de chinos muy monstruos ahí fue que conocí a alisa que sea ok yo alisa que será lo conocí por su 16 en cuarentena a mi me gusta mucho elisa que sea elisa que sea es una chimba papi elisa que es elisa es el mejor rapero del sur ya chao ya chao se dijo se dijo del sur elisa que es el mejor rapero del sur papi nada sin duda lo apoyo fax entonces yo como que yo dije ey metí en los clubes y yo ey será que hago un 16 en cuarentena como vamos pues con moral y la gente como que sí 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 como pues no sé la gente yo creo que ni sabía que yo rapeaba y yo llegué y lo hice papi así con el celuco tín normal y empecé a tirar mis barras que me escribí ahí en un momentico y a la gente les gustó hueón y fue como que hoy el negro a la chiva los del colegio negro que sí está rapeando y yo pues esa es como la primera publicación que llega como tantos likes en mi instagram hasta yo me acuerdo porque es que se fue yo digo yo oigo no rea 300 likes mamá i made it mamás rapero oficialmente ah no papi yo tenía 17 años yo estaba yo estaba asombrado porque yo porque yo alguien ahí te dio respeto como alguien que tú admiraras o todavía no 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 fue los parceritos y un par de desconocidos que vieron el hashtag ok entonces yo fue como ve que chimba encima me la chimba entonces yo empecé me motive sí obviamente esa mierda lo motiva a uno hueón entonces yo empecé a darle tin 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 y escribí ese tema el primer tema va bien y bueno lo grabé y al otro día lo saqué y fue como y papi vea subió un tema espero que les guste tinta copiaron y la gente copió pues los parceritos copiaron re duro y también eso se empezó a regar y yo marido los mismos parceritos le dan poniendo pues sí como yo y como gente del colegio a gente a gente de cualquier parche random que haya conocido yo hueón por ahí yo que esos piros están compartiendo esa vuelta les gusto yo que putas que las creía no las creía pero ahí todavía no era en serio la vuelta como no 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 pues como yo estaba era sacando temas porque sentía la necesidad de sacar algún temita así chimbita yo ve que chimba sería sacar un tema y ya en qué momento tú dices algo no re en medallos bullies de pronto mano sí fue más o menos en medallos bullies que yo me empecé como enloquecer yo y go no re qué es esto como fue eso cuéntame esa historia desde cero mano no pues yo eso ese tema lo había grabado pues fue los primeros temas que yo grabé con saiji que es el ingeniero de sonido mío papi ese maricón el ingeniero de grabación productor es marica y entonces ese marica ya me había regañado porque el tema que está en todas partes eso es una maqueta no tiene ni mix ni master ni ni chimba es que no es que yo estaba acostumbrado a que yo tenía el guapa y el que fuera yo ah no ese es el tema de una al otro día llegaba y lo sacaba y eso pues obviamente eso no es así entonces como que yo no sabía eso había que masterizar y incluirlo y ese marica es que piro no hagas eso hueón esa es la refe nomás papi yo le hago el mix yo lo mastereo yo bueno hágale pues y bueno grabamos medallos bullies grabamos pro parcerito tinto de esa vuelta y y yo tenía eso ahí yo tenía esas maquetas todavía archivadas y no pensabas nada de eso no era como bueno real tengo acá unos palos a la gente le va a encantar pues es que yo se lo mostraba a los parceros y los parceros me decían uff papi eso está muy bueno y yo serio niño eso está bueno y yo es que si y entonces como que en un momento un día pasó algo y yo me puse muy feliz y yo como que uff que chimba que felicidad tan hijo de puta hueón no 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 excelente tengo ganas de sacar un tema ya y yo empecé a buscar yo empecé a escuchar esas maquetas que tenía ahí y yo escúchame a Joe Bullies y yo es que eso está muy bueno hueón y la gente pues yo me acordé de los parceritos diciéndome como niño saqué eso y yo papi eso fue eso fue eso fue y ahí mismo le dije a un parcerito oye que metí una portada pues para allá es que haga de manito de uno en cinco minutos vea tenga y yo ah no excelente te mandó la carátula de uno si se yo ah no melo ya yo puse en instagram te mandó unos minutos te mandó unos minutos si sabes yo te mandó unos minutos y pum y lo tiré y vea Joe Bullies va afuera ya 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 y así fue sin pensarlo o sea fue un impulso básicamente y que te pasó porque estabas tan feliz mano no realmente fue por la vida la vida la vida por cosas de las que hoy en día no quisiera hablar ok y así fue la historia de Medallos Bullies salió así de la nada y ahí empezó a crecer salió porque estaba extasiado de felicidad yo no que felicidad quiero sacar un tema y lo saqué y saqué la maqueta y claro ahí mismo cuando puse la publicación cuando puse todo ahí mismo el side g ey Gonorreja que hiciste y hue de puta yo no papi sabes que lo siento mucho estoy muy feliz a la mierda y ese marica como que bueno piro pero la próxima me tienes que avisar y yo hágale pues y al día de hoy esa versión de Medallos Bullies es la maqueta nea si la que todo el mundo conoce es la maqueta es la maqueta y así se fue y así le gustó a la gente y así me siento orgulloso ya de los acá y ya y eso pasa mucho con pues muchos raperos en sus inicios que se pegan es con la maqueta incluso ya cuando va lanzando música la gente como que extraña un poco ese sonido como un poco más chatarrero también del principio obvio pero no sabes que lo chingo es que sabemos que eso es lo que es lo que más nos gusta es que así me sonaba chimba así me sonaba una belleza pa que más papi pa que más y el saiji también lo ha entendido lo ha entendido mucha gente como que nea es que ese sonido es una belleza y entonces hemos tratado de mantenerlo al máximo padre y ahí cuando lanzas el tema como lo recibe la gente de inmediato fue como pum viralización de alguna manera o fue algo que tomó unos días fue gradualmente fue gradualmente sinceramente como que al principio la gente que me seguía como que uff papi increíble increíble y lo empezaron a escuchar mucho entonces a cada parche al que iban era como escuchen pues lo que sacó mi parcerito entonces vos sabes que hay mucha gente a veces cuando llegan y le dicen escuchen los temas del parcero es como mmm suave 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 uno nunca uno se imagina que es feca al principio pero que chimba cuando te lo ponen y pega es como marica traiga ese man para acá ah no si es que los charro es como que los partiditos siempre llegan y me dicen como que papi sabes que ayer como que la vez pasada puse mea yo bullies en el parche y eso marica es como ese marica es parceroso y yo es que sí es que uy mira chimba y yo uy nea que chimba weón que chimba no feliz pero yo obviamente ya pues por ahí por el pola y la vuelta ya te reconocen o que a veces a veces la fotito no no fue en Villahermosa por allá un socio es que ay usted la obligan y yo sí fumes uno conmigo no ni siquiera es que papi me lo dio y yo y papi la ven una fotito si le voy a pedir y yo claro y como te digo con eso bien tranquilo lidias con eso bien o ha sido raro no pues a ver dentro de mí para mí eso es raro weón porque es que todo me cogió muy de caso todo me cogió así de una perro y yo pues como que no tuve tiempo tampoco voy a acostumbrarme así de uno yo voy con lo real a mí se me sigue pareciendo pues como dentro de mí yo marica que me estás haciendo una foto weón no lo puedo creer pero papi ya me ha pasado bastante weón pues o sea para lo que llevo siento que me ha pasado bastante y eso para mí pues es una vuelta que yo nunca me imaginé así o qué entonces por eso siento yo que que me pidan dos fotos pues como en en el mismo lugar es como bueno rea que chiva o sea ni siquiera lo alcanzaste a soñar dirías o en un punto tuviste la visión si lo alcancé como a visualizar pero yo no dije como que nada pues yo dije como que no pues sería chimba pero pues normal sería chimba pues al final es lo que menos me interesa pues de hacer todo esto claro por supuesto pero marica empezó a pasar y yo ok increíble pues eso es como más moral que dice la cucha la cucha es la que me dice todo el tiempo como no se colinee tanto en cámara y es que como si como pa'lante compórtese bien pero pa'lante apoya la movida si a la cucha le gusta la cucha está orgullosa yo sé que la cucha está orgullosa la cucha la cucha me apoya un montón y es como sigándole sigándole si pues no sé es que de verdad la cucha y el cucho y yo nunca nos pensamos pues que podría llegar a pasar algo así entonces como que le sorprende un montón y como que a ellos les da asusto pero como que me apoyan y dicen como que ahí que chimbanean obviamente les de dar sus hijos como esas ganas de proteger como parce ya quién sabe dónde te puede llegar tu música si ya te están empezando a sacar otras ciudades si esa es la cosa les da mucho susto cuando salgo todavía eh también mamá yo estoy con mis amigos ellos me cuidan ellos son niños de bien ajá exacto pues es que yo no voy con ningún desconocido yo voy con mis parceros yo mando con mis parceros para arriba y para abajo pues es que pues para mí los parceros lo son todo y que chimba que los parceros sean como parte del equipo hueón los parceros son el equipo háblame de eso cómo es la relación en el equipo quién está detrás del proyecto como qué roles tienen con nombre y todo shout out no pabe a charo marianita pérez ella es mi videógrafa nea yo con ella me la llevo para arriba y para abajo para que grabe todo marica y me hizo el video de looking good que pues es pura handicap de su autoría shout out don tía un beatmaker el hijo de puta hicimos mosié eh nea este marica es el de los mejores beatmakers de la ciudad y la gente todavía no sabe no quieren entender papi no no quieren entender que es que este marica es el de los oplatos pa no vemos maria y vas a estar y vas a estar de DJ en el show mañana efectivamente vas a estar de DJ en el show 27 de mayo Bogotá nada más nada más lleguen 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 y ya shout out santo mileto shout out don tía shout out tían shout out toda la banda eh bueno también el tían mi manager parcerito yo sé shout out del tían que cuadró todo esto ese marica me está ayudando es porque le caigo más bien que un hijo de puta sí 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 no tiene necesidad de ayudar shout out el tían el tían es mi señor ese marica diseñó lo apocalips loops ese marica papi perro déjame tu tarjeta lo que sea tu número porque que hijo de puta cará tú la así es stencil así bello parece hecho como en serigrafía no sé qué belleza respect shout out el tían hizo lo apocalips loops la portada hizo el flyer del toque último en medellín after love que bueno pues todo se mantiene entre los parceritos bueno sabe que empecemos con las referencias pues de rap como lo decía el hockey manito no hay nombres raros en mi equipo lo hicimos mi hermanito y yo y lo repartimos yo y mi hermanito que hijo de puta no eso es el hockey no eso es el hockey con el luchito con el luchito con luisamea claro el hockey fue puta álbum bbo para los que no saben lo que estamos hablando es rap español a mí personalmente yo no sé tú pero hockey es mi favorito ahorita de la vuelta española incluso por encima de dano parce todos los temas de hockey a mí me parecen bars papi sabe que el hockey no el hockey es palabras es oro puro el hockey es puro oro no a mí me gusta es que ni siquiera pondría yo en un ranking a todos los pondría en el mismo ranking por encima de muchas muchas bandas que hay en España es que esos maricas son de lo nuevo salgo con las mismas marcas pero ya no pitan esos maricas son de los nuevos y siento yo que es lo más parecido que suena más deep papi así con el sonido más renovado en España sin duda papi eso es violencia pura en barras manito y en beat ya acá en ese podcast ya lo mencionaba antes van a decir que soy dick writing pero ese marica ha escuchado ghost claro esa escuela de de giulianni ghost pues obviamente el hockey dano todos esos maricas pues lo que yo más he estado escuchando últimamente parece que esa movida española sabe que a mí me encanta el pequeño y el ergo pero son los más liendras que hay en España en este momento papi muy serio es que esos esos maricas me parecen los más chimbas porque es que realmente es el gueto pues si vos sabes que escuchar pues que uno viviendo lo que vive aquí en Colombia y conociendo las vueltas que suceden acá en Colombia escuchar unos pirodos que retratan lo maluco de un país como España primer mundo que no sé qué el racismo la vuelta pues pana ya hay también problemáticas reserias problemáticas que aquí han habido desde siempre huevón y que eso no se exime de estar en todas partes eso es una problemática mundial entonces papi esos maricas hablan de eso del barrio huevón y esos maricas son unas liendras papi que saben de lo que están hablando siento yo huevón pues o sea yo no tendría la propiedad para hablar de un barrio de España obviamente marica perro porque yo nunca he vivido eso y mucha gente pues del rap rapea y otras cosas pero marica así escribirlo con tanta crudez y tanto detalle perro por ahí estuve viendo que pues al igual que yo te encanta Mac Miller eres bien fan de Mac marica el otro día leí dice que Carlos Vives le produjo un tema a Mac Miller yo solo sabía hace un ratico ya porque yo también me puse pues como a buscar datos curiosos igual sabías que Carlos Vives fue ingeniero de sonido ingeniero de sonido de Mac Miller de tres temas de Mac Miller en swinging papi que chimba si en ID Labs en el estudio al de mal grabada que chimba Carlos Vives con Mac Miller papi si que chimba pues no sé Colombia representando en todas partes en todas partes pues si me pareció muy random sinceramente muy random como que putas como que Carlos Vives es ingeniero le produjo tres temas a Mac Miller de buena que yo nunca me lo imaginé empezando que uno no se imagina a Carlos Vives como metido ingeniero ingeniero que hijo de puta no se lo imagina por allá de headliner en alguna chimba si pues yo no sé yo me lo imagino papi yo me lo imagino como en los videos ese marica ahí parchado en la playa pues si yo me lo imagino así todo metido con Mac Miller si que y por allá en Pittsburgh esa historia yo no sé si creérmela está muy random todo que era una foto hermano si o sea tenemos que buscar archivo fotográfico eso tiene que dar por ahí no sé no sé pero ahorita que bueno ya ya la vuelta está moviendo obviamente ya ha sacado un montón de música afuera creo que por ahí vi que estás preparando también como un álbum un poco en la estética de esos EPs que han salido ya en este punto ¿cuál es ese sueño esa visión que tú tengas encima que te digas parce quiero llegar a esto o más bien estás disfrutando del día a día y lo que se va presentando bueno pues es una combinación de todo pues como que yo primero que todo disfruto del presente porque si no me mal viajo porque papi sí o sea yo siento que yo pues bueno yo yo siento que yo sufro de ansiedad en este momento me estoy autodiagnosticando sinceramente porque yo nunca he recibido un diagnóstico directo del psicólogo porque nunca duró mucho en sesiones es importante la verdad vayan al psicólogo no me malinterpreten yo porque yo soy una hueva pero papi vayan al psicólogo el caso es que eh mano pues yo tengo ciertos síntomas de lo que viene siendo ansiedad yo tengo déficit de atención y y mano pues yo siempre trato de vivir el presente porque es lo que me mantiene pues como atado a la tierra así o que es como que marica bueno estoy en este momento disfrutando de estas cosas porque estoy haciendo eso vamos a ver a que nos lleva la vuelta pero si lo estoy haciendo así es porque lo estoy haciendo bien entonces me tengo que mantener haciéndolo bien y lo chingo es hacerlo mejor cada vez más pero también me gusta soñar papi me gusta soñar a todos nos gusta soñar porque es que sin sueños mano no hay motivación pues o sea y es una problemática real de que hay mucha gente a la que le quitan los sueños y las vueltas entonces eh vea no aferrense a sus sueños con lo que más puede y en ese momento tienes como un idealizas como algún sueño perro como hacer un tema con alguien tocar en alguna parte ahorita cuál es el objetivo del proyecto pues mano ahorita el objetivo del proyecto viene siendo pues nada regar ya mil veces más la vuelta que estamos haciendo por todo el país para que si así ya está regada por el país la vuelta se empiece a salir y empiece la gente de todas partes a conocer lo que es el puto rap de acá weón y lo que es lo que son las barras en español manito que siento que se merecen todo el mérito del mundo por ser una música tan bella papi el rap en español es una chimba weón que es esa es un idioma hermoso perro merece escucharlo todo el mundo y que haya escena mundial de rap en español manito eso es lo que más se merece el rap papi porque el rap hace mucho en la gente demasiado hace mucho en la gente y perro siento yo eso es una teoría más que nada más que las facts pero yo siento perro que perro pues a ver el rap en inglés sonoramente suena una belleza perro pero papi hay gente que escucha rap en inglés y no entiende lo que están hablando solamente porque suena chimba es chimba pero una cosa muy chimba del rap en español es que si el rap en español suena chimba o sea si tiene unas barras papi así que le lleguen a uno al alma mano el español es un idioma muy poético y tiene muchas y tiene muchas estructuras muchas matices tiene muchas maneras de hablarse entonces el rap en español es distinto siento yo porque papi el español al ser un idioma tan romántico hueón y tan bello y con tantos adornos papi hay tantas maneras de rimar hueón y tantas maneras de decir las cosas perro que es que papi todo el mundo tiene que conocerlo de otras partes hay bueno se cayó el parcero no todo bien el parcerito toca que lo cuadres de leche de siliconcito ahí en la pelota pero breve y breve pero totalmente de acuerdo si no yo por eso estoy enamorado del rap en español y pues uno se obsesiona porque es demasiado diverso y es muy versátil y están las acentuaciones y luego le metes pues toda la connotación cultural y todas las miles de problemáticas que pasan en todo el continente es infinita la inspiración detrás de pues parcer el rap latino y que chimba que hagas parte de esta escena parci que le estés ahí echando un splash de agüita fresca a la vuelta para que todos se lo parchen y se lo vacilen porque lo necesitábamos los que hacemos parte de esto también y nos gusta y lo vivimos y somos enfermos por esa mierda siempre buscando que hay nuevo si hubo un momento en los últimos años del rap colombiano donde la vuelta estaba obviamente todos activos y todos proponiendo y todos una chimba de proyectos porque toda casa esta mierda está llena de monstruos todos son unos caballos pero si fue bonito ver que desde Medellín también había alguien más proponiendo y diciendo las cosas pues fue puta muy paisa es que tú dices las mierdas muy paisa y suena sabroso y uno se lo parche y uno se sienta por allá uno se siente por allá tomándose un pilsenón contigo en un andén marica mientras escucha tus temas entonces perro no que delicia que no pares de hacer música no papi no papi no mil gracias que chimba esas palabras Lucho a lo bien que me llegan al alma weón sin palabras niño y perro es que esa es la idea de niño es que por eso suena tan bello weón porque es que es algo que uno haya escuchado toda la vida y que uno nunca lo había escuchado puesto de esa manera en un ritmo tan sabroso y tan chimba como es el puto rap weón es que el rap no no hay nada como el rap vea ya voy a empezar ya a ponerme romántico ponerme romántico con el rap con el rap es que yo sinceramente estoy enamorado de esa música papi pero siento que lo que menos podía pues o sea lo mínimo que podía hacer yo weón si quería yo empezar a hacer esa mierda era hacerla bien pues y yo yo no sé yo no digo que sea pues el monstruo de monstruos y el más monstruo hijueputa pero pues marica yo si dije como marica yo no voy a sacar nada si yo no voy a hacer nada chimba pues o sea yo no voy a sacar nada si yo no le estoy pagando el respeto que se merece no hacerlo por hacerlo y ya sino dar el respeto pues a lo que se ha construido exacto por amor papi por amor porque es que el rap o sea me ha motivado weón a hacer vueltas me ha motivado por ame la cama y decir wey puta vamos a romperle el culo a todos los piros que me dicen que no soy capaz y a la vez también me ha salvado papi de desilusiones me ha salvado de tristezas pero yo he escuchado temas de rap tan emotivos weón que pues a mi me hacen replantearme pero en general como actúo y como vivo y yo digo hijo de puta niño lo que dice este tema es verdad pero que pues en tu día a día en tu vida que representa la competición para ti porque obviamente siempre lo tocas y te gusta y lo pregunto es porque y se lo he dicho a todos mis amigos como a los que nos gusta competir competimos es por pura naturaleza porque esa mierda nos da gasolina yo mientras estoy haciendo una tarea yo estoy pensando inconscientemente lo voy a hacer mejor que este y no es porque uno se esté comparando simplemente es chimba y ya como siempre tener una barra que superar no mano no y sabes que yo ni siquiera compito porque yo y fue puta yo porque yo me levanté así y yo hago no rea me los voy a culiar a todos pero yo lo hago es porque me divierte marica me divierte como decir y fue puta este marica rapea muy chimba vamos a tin 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 yo quiero sonar así de chimba gonorrea quiero sonar hasta más chimba me gusta papi me divierte papi me saca una sonrisa siempre perro el estar así con los parceritos y ir mostrando las barras y decir uy esta gonorrea y yo eso es top eso es top bienvenido eso me gusta weón me gusta niño me da felicidad weón porque es que pues niño si efectivamente es gasolina es como motivo para hacer algo weón y que chimba que lo que mejor sé hacer siento yo por encima de cualquier cosa que podía haber hecho en toda la vida fue rapear weón pues mano o sea no sé siento que el hecho de que ya como destaque por encima de algunos piros que empezaron conmigo weón es es significa algo weón y es porque niño de buena que yo amo hacer esta chimba y yo sé que si yo la amo perro me voy a esforzar todos los días de mi vida en hacer lo mejor lo haces todos los días perro pues ay gonorrea el parcerito ya te cae el piró saque se vuela si ok saque se vuela esa gonorrea el caso es que mano si trato de hacerlo todos los días trato de hacerlo todos los días en todas las expresiones pues o sea ya sea como cogiendo ideas para escribir o sea haciendo un beat o sea escuchando un sample o sea escuchando rap weón claro o sea yo lo tengo presente todo el tiempo este en la manera en la que sé y para mí eso es una cuestión de todos los días perro y es que porque es que hasta con solo escuchar perro uno ya sabe que uno puede sonar así o más chimba entonces ya uno para la próxima vez que lo vaya a poner en la praxis con lo que escucha uno sabe marica que chimba sonar tan chimba o sea tú eres su propia exigencia pues tú eres el que siempre te estás empujando a saltar más alto a llegar más lejos o sea o tienes a alguien dentro de tu equipo que siempre está como marica puede sonar mejor mano no pues en general como la opinión de los parceritos es lo que nutre los proyectos weón por eso los parceritos son parte del equipo claro claro por eso eh mano siempre que yo hago los temas a mí los parceritos me dicen uff eso suena muy chimba yo voy a tirarle esto al beat y lo hacen y yo digo que hijo de puta arreglo yo le digo ey niño métele eso y lo meten y suena más chimba y me dicen hace eso y yo lo hago y suena mejor entonces papi por eso a los parceritos los tengo acá weón porque es que son esos maricas los que saben cómo hacemos las vueltas los que saben qué es lo que me gusta los que saben cómo quiero sonar los que saben todo entonces por eso son curadores del mismo proyecto literal los curadores son mis parceros claro pero y todo todo este aprendizaje en la música en la producción en el beat making todo esto fue empírico como cursito de youtube y chao o estudiaste alguna chimbada fuiste a algún lado bueno no realmente sí fue full empírico yo empecé pues como por un video de youtube yo cómo hacer rap ¿cómo hacer rap? yo cómo hacer rap en youtube yo cómo hacer rap en FL Studio cómo hacer rap en FL Studio porque yo sabía que en FL era un programa para hacer beats y la vuelta y yo cómo hacer rap en FL Studio y ahí aprendí lo básico y ya ahí me fui solito tin 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 cacharreándole a la vuelta y buscando pues como el sonidito normal y pero sí me fui solito yo intenté estudiar un semestre producción musical en una academia de por ahí y no me gustó huevón porque es que ya para el momento en el que yo quise empezar yo ya sabía vueltas ya sabía un montón de cosas y aparte me lo ponían a aplicar a cosas que pues realmente ya con un proyecto empezado no me servían porque me ponían a hacer puro reggaetón huevón entonces yo decía me desmotivé me desmotivé yo quiero hacer hacer rap porque es que esa es la cosa huevón con eso incluso me di cuenta de que yo sinceramente yo no quiero pues en este momento al menos pues o sea meterme con alguna vuelta así como de de una técnica o algo así porque no sé siento que me desmotivo huevón siento que me desmotivo yo siento que lo que tengo que hacer es rap huevón padre ahorita estás sacando tu música tienes un montón de ojos encima me imagino que se ha acercado una que otra persona interesada en tu proyecto para ti como que importancia le das a la independencia a la independencia de tu sonido y a que nadie esté jalando ahí las cuerditas pues como si fuese una pregunta títere independencia pues papi completa importancia huevón 100% eso es todo papá la independencia manito porque es que papi pues si a la gente le ha gustado tanto la mierda es porque lo que usted ha hecho con su cabeza con su creatividad con su boca con su con su conocimiento papi es porque usted es capaz de seguir haciendo cosas mejores huevón pues o sea de buena que la independencia de un artista niño es todo lo que tiene huevón y si se la quitan le quitan todo le quitan todo pero puede que no le quiten la imagen pero es que la imagen se la modifican si le quitan la independencia entonces marica pues eso ya no sería ser él o sea ser un artista de corazón y de completa creatividad huevón si a uno le quitan eso pero la libertad la independencia ya no hay siento yo nada ni por mil millones ni por lo que sea pues si ya también va en las ambiciones de la persona que se deje que se deje amarrar que se deje que se deje transformar obviamente ya eso son ambiciones distintas y respetable completamente pero siento yo que un artista que quiere ser artista así completamente creativo y quiere arrascarse las tripas papi con lo que siente y ponerlo en algo bueno o sea no va pues un artista así no va a perdonar que le quiten la capacidad pues de escoger qué es lo que quiere hacer huevón claro pues o sea nosotros de por sí ya vivimos en un mundo que creemos que tenemos libertad pero no no tenemos libertad realmente pues eso es como que el típico dicho pero es que es verdad libertad no es escoger pepsi o coca cola huevón o sea eso no es libertad somos esclavos de todo somos esclavos de las redes sociales literal somos esclavos parce de nuestros propios círculos sociales de la prensa los medios literal literal si es una libertad prefabricada así ficticia que nos venden y es como estás bien pero realmente la jaula siempre está cerrada exacto y por eso los artistas son personas tan especiales porque esos maricas la libertad medianamente verdadera un vestigio de lo que es la verdadera libertad es ese arte que ellos hacen huevón porque es expresar lo que sienten por dentro entonces en el momento en el que le quitan esa libertad ya matan al artista pero siento yo por eso yo le doy la libertad pues yo le doy importancia a la libertad artística y a la independencia cien por ciento huevón porque es que sin eso no sería yo huevo perro si esa te deseo pues en ese proceso marica mucha cordura y que todo esté súper alineado hace poco me leí el libro precisamente de Mac Miller y ese marica también empezó como a los 14, 15 años lo mismo con sus parceritos llega el momento donde ya empiezan a caerle que las disqueras que los agregadores que los managers no sé qué y eso se empieza a volver pues parece un torbellino un montón de mierdas pero no sé me alegró mucho el día de hoy acá en la casa de Cloud que cayeras con toda la banda poder conocerlos a todos que todos se parcharan porque a fin de cuentas se ve que el proyecto trasciende mucho más allá pues de ti de la figura pues del personaje sino con todos los parceros que están metiendo la cucharada y dándole también como su ojo y su estética así que shout out para todos ya envolviendo un poquito la conversación parce ya cerrando acá el capítulo me sorprende mucho huevón que pues tú viniendo de esta generación que igual no tenemos muchos años de diferencia marica son 6 añitos nomás pero parce como los pelados que yo veo que están haciendo música hoy en día muchos de los que he conocido más o menos de tu edad bien muy esclavos de ese tema de las redes sociales de la comparación del miedo a salir un poco del cascarón y proponer porque qué van a decir mis pares qué van a decir mis amigos marica yo solo te veo a ti huevón y tú estás con ese hijo de puta sonrisote y te importa un culo te va de chingas le estás flotando por ahí pensando en qué te suena bien y qué suena honesto para ti no sé si quieras sumarlo como el modo de consejo o lo que sea pero qué perspectiva qué palabras tienes tú para esos pelados que están buscando ahorita sacar música y encontrar un sonido propio mano déjenle simplemente déjenle yo sé que a veces las circunstancias para que uno simplemente se pueda dedicar al sueño son difíciles yo sé hueón yo sé porque yo he conocido mucha gente que siempre ha tenido sueños y por las circunstancias en las que viven por la falta de recursos por la falta de motivación por la falta de apoyo por lo que sea hay muchas razones por las que la gente a veces no es capaz de seguir los sueños y yo sé que es muy difícil a veces el poder uno simplemente decir hijo de puta quiero hacer esto y me desvío por esto yo sé que eso es difícil pero mano siempre que tenga el tiempo siempre que pueda evadir la realidad que le toca vivir dedique a evadirla haciendo esa mierda de buena neas no se rindan en la vuelta se lo juro que todo siempre se les va a devolver el doble hueón y si ustedes simplemente se dedican hueón a hacer esa mierda que tanto les gusta en el momento que puedan y a pulirse hueón y a volverse mejores papi y a volverse monstruos así como los monstruos que ustedes tienen de referencia mano déjenle déjenle y créanme que van a llegar re lejos hueón de buena ya habíamos hablado de eso en el capítulo como de uno mentalmente también matar a sus ídolos como ese punto de inflexión en el proceso de uno sea lo que sea que uno haga donde uno dice marica yo también lo puedo hacer o sea con todo el respeto que merecen los que vienen atrás y este podcast de hecho está creado bajo esa filosofía de pararnos en los hombros de nuestros gigantes para poder como mirar más lejos por eso invito a los artistas que me gusten pues para que cuenten su historia pero es eso perro como que hay un momento donde ya tocas creerse la mierda y decir perro yo también puedo ya de la chimba y uno matar también a sus ídolos y te ha pasado en lo que llevas de carrera como una situación así surreal donde haces música con alguien que admiras o o te da respeto a alguien que realmente admiras claro sí háblame de eso cuéntame una historiecita ahí antes de irnos nea no pues a ver por ejemplo hace muy poquito relativamente me escribió el 7 de lunes que el 7 de lunes pues ese marica es ese marica es el más serio el más serio ese marica es serio after class a mí ese marica es el más serio papi en este momento así que haciendo boom bap y rap papi así como los gustos y a mí es más serio para mí y es basquetero hijo de puta juega basquet duro vino el otro día jugamos básquet con Ortiz Arenas la mueve selecciona Antioquí toda la mierda y sabes que lo más loco de Luis que ese marica es cirujano es médico es profesor de medicina algo así claro yo ya sabía y fue tu también era tan gángster papi yo soy fan de ese piro yo soy fan de todos estos piro o sea que aquí lo digo y no me importa me importa un culo yo soy fanático de todos esos maricas porque todos esos piro fueron los que yo escuché y yo dije hijo de puta quiero hacer esa mierda a toda la escena que usted sabe la que estoy hablando mano a todos a todo lo que usted piense yo a todos siempre les dije como hijo de puta que chingos estos piro pero que chingos y el hecho pues de que se me estén presentando ese tipo de interacciones con esos maricas ese tipo de oportunidades para mí eso es pues es es mera chingos pues es algo que yo sinceramente no me imaginé güey pues es como que que mi escena local me consigue pues siquiera llegar a saber de mí claro o sentirte parte de la escena o directamente sentirme parte de la escena local pues eso es una vuelta que yo no pensé pues yo no pensé a la hora de empezar yo quiero hacer temas agárrese papá que es lo que se viene a estar chinguita está apenas empezando mira se hacían por allá como sisa pero nada siempre lo dice siempre lo dice perro créalas créalas y créeme que para mí es un honor güey ni sé que en unos años voy a estar desempolvando esa entrevista y todos los fans y la audiencia que nos está escuchando lo va a estar viendo y lo que se viene es una bendición perro solo te deseo mucha salud güey a ti y a tu equipo porque sé que música barras beats hijueputa swagger para hacer las cosas es lo que te sobra entonces marica solo te deseo salud buena vareta y buenos amigos en donde sea que vayas perro andando bien es que pa' que más pa' que más eso ropita de clavos ahora estás pecho estrenando tenis nuevos hey la gente que está escuchando eso en spotify youtube necesito que vean la perchita del oblivion van con tenisitos nuevos ni siquiera han llevado cepillo de dientes esos jordan sparse eso está recién sacado de la cara para el show capi claro ya saben mañana hay show de oblivion en bogotá ya cuando escuchen eso ese podcast seguramente eso ya habrá pasado hace rato pero messier el último ep está acá ya está disponible en todas partes todo el lado lo pueden escuchar está una belleza cuéntanos que más se viene por ahí pues por ahí se vienen proyectos en colaboración con muchos artistas de mi ciudad muy chimbas bomba bastante bomba gracias a Dios bomba si te lo faisero paisa vos sabes vos sabes y con máquinas y con máquinas que probablemente conozcas probablemente no y también papi un álbum un álbum un álbum más para finales de año si Dios quiere para recibir al niño Dios si señor un álbumcito bien bacano que tiene un sonido papi que me siento orgulloso que chimba perro bien montañerito así bomba cero chimba papi ya sabes ya sabes que pregunta ya sabes ey mi gente esta acá es el Oblivion's Mighty Trash en nada está escrito muchas gracias por llegar hasta acá ya saben que si quieren ver el show completo lo pueden ver en mi YouTube como arroba lucho cloud si les da pereza verlo en YouTube o escuchar el audio completo mientras van trotandito ahí en el gimnasio todo bien vayan al TikTok vayan al Instagram Facebook YouTube Shorts tenemos los clips selectos curados los mejores momentos de la conversación están por ahí si les gusta el show si ven inspiración en estas conversaciones si eso les sirve en su proceso para lo que sea que estén haciendo lo único que tienen que hacer para apoyar la vuelta es gratis dejarnos 5 estrellitas en Spotify suscribirse al canal de Oblivion al canal mío y estar pendiente de lo que estamos haciendo parce esto no es Oblivion esto no soy yo esto no es Medellín esto no es Bogotá esto ni siquiera es Colombia eso es una revolución latinoamericana de gente que está mamado de vivir en la sombra y quieres proponer hacer cosas una chimba representar su esencia su raza su país y eso viene de todas partes y es un honor pues esta conversación contigo mi papá a la máxima bendiciones un honor qué chimba qué chimba que me hayan tenido por acá una oportunidad increíble qué chimba hablar con vos Lucho vos comenzás muy bueno gracias papá eso que soy enfermito luego hacemos uno cuando esté sano excelente papi la hice toda manito estás sendero ya está vamos por un roncito vos sabes hey 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 muchachos shout out MIH make it happen en Big Out hágalo real shout out eso es todo eso es todo muchachos la buena eso es mighty trash